Voy a probar de batir la nata. La nata montada. Sí que sale, pero hay que hacerla con uno de estos aparatos y si es de este estilo, pues muchísimo mejor. Ahora ya la podemos meter en la nevera o podemos echarle un poquito de azúcar, muy fría, muy fría, muy fría, ponerle nueces, ponerle lo que quieras.